ENTRELOS SUIDES DE Katia ESTATENcLAVA LA PERSONA. ENTRELOS EN LA MUNDO, SO, THE PLAY ON THE BUNT TO THIRD BASE, SEEMED A CHOMP IN THE AIR. SEEMED LIKE HE HIT NO CHANCE. CAN HE TAKE US THROUGH THAT PLAY AND HIS LEVEL OF CONFIDENCE THAT HE WOULD GET THE GUY A THIRD? EL TOQUE ENTERCERA FUE UN BOTE ALTO. EL BOTE FUE HALTO, PERO YO ENTONCES, EL JUGADOR DE SEGUNDO TUVO UN BUEN BRINCO EN LA TERCERA BASE. PUEDE LLEVARNOS SOBRE ESA JUGADA QUE TE HIZO LANZAR SOBRE A LA TERCERA BASE. EL BOTE FUE HALTO, PERO YO TENGO LA JUGADA DE ESPALDA, ENTONCES, YADY ESTÁ DE FRENTE, Y FUE YADY QUE ME AYUÓ CON LA JUGADA. MEJÓ, 3-3-3. HE WAS A HIGH HUB, I WAS BEHIND OF THE PLAY, SO YADY ENTONCES. HE SAID HE TOLD HIM AFTER THE GAME, YOU WON THE GAME FOR US WITH THAT PLAY, IS THAT TRUE? EL MANAGER TE DIJO QUE HE HAD GANADO EL JUEGO PARA NOSOTROS CON ESA JUGADA. SÍ. YEAH. HOW GOOD HAS HE MADE A GREAT DEFENSIVE CATCH, AND I WAS LOOKING AT NUMBERS. THE FIRST 30 GAMES HE MADE SEVEN ERRORES, LAST 30 GAMES JUST TWO, HIS DEFENSE ALONG WITH HIS OFFENSE HAVE GONE THROUGH THE ROOF. WHAT'S DIFFERENT, WAS THAT JUST CONFIDENCE WITH HIS DEFENSE? QUE ES DIFERENTE AHORA, QUE LOS PRIMEROS JUEGOS, CUANDO TE SUBIERON, HICISTE Siete ERRORES, AHORA EN LOS ÚLTIMOS JUEGOS, HAS HECHO SOLO DOS, HAS BATEADO BASTANTE, HAS TENIDO UNA BUENA DEFENSA, QUE HAS HECHO DIFERENTE. NUNCA HE DEJADO DE CONFIAR EN ME, Y SIEMPRE HE TRABAJADO CON CHEO, YO SÉ QUE YO TENGO BUENA DEFENSA, Y TODO EL MUNDO HACE ERRORES, SEGUID CONFIANDO EN ME, NUNCA BAJE LAS CABEZAS. I JUST TRUST MYSELF. I WILL KEEP WORKING WITH JOSE, WITH CHEL, AND MY DEFENSE, AND I KNOW I KEEP TRUSTING MYSELF. I'M GOOD IN THE DEFENSE, I'M GOOD HITTING, SO IT WAS A MATTER OF TIME FOR EVERYTHING TO COME AROUND. BEAUTIFUL.